¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio voy a aclarar muchas dudas porque mucha gente en los comentarios me preguntan cómo usar los productos de Maguire. Ya los usé y ya puse videos, pero aún así sigue habiendo muchas dudas en la aplicación. Y las preguntas son acerca de estos productos, como este que es el Hybrid Ceramic Wax, este que es el Hybrid Ceramic Liquid Wax y el detallador. Hay dudas en la aplicación, los pasos a seguir, cuál es primero, cómo se deben de aplicar los productos. Entonces, esta es la manera en la que yo los aplico, especialmente este. Maguire dice que este nuevo Hybrid Ceramic Wax se aplica una vez ya lavado el auto. Laven su auto, y cuando esté mojado, lo echan en la pintura y después si tienen máquina presión, le pasan la máquina presión con el producto en la pintura. Ellos piden que tenga presión el agua para que el producto se esparza muy bien y cubra la pintura. Y yo ya lo he probado así y funciona. Ahora, la primera vez que se aplica, para que sea más efectivo, hay que aplicarlo con un, ya sea un aplicador o ya sea con una toalla. Lo aplican en la pintura y después cubren toda la pintura como si aplicaran un wax. Voy a usar solamente esta puerta, no quiero usar todo el auto porque tengo otros planes con otros productos y no lo quiero cubrir con estos productos. Por eso solamente voy a usar la puerta de este lado. Ok, si pueden ver aquí, esta parte ya la limpie, quite toda la mugre, todo como si la hubiera lavado. Digamos que la camioneta ya está lavada y que voy a aplicar esto que sería el primer paso. La base tiene que aplicarse como les digo. Primero pongan en su aplicador una base más o menos así y lo aplican. Esto va a generar la primer base que va a ser fuerte. apliquenlo como un wax. En toda la pintura, de arriba hacia abajo y de lado a lado para que cubra todo bien. Hagamos de cuenta que ya aplicaron este paso en toda la camioneta. Apliquen una sección, después muévanse a otra sección, dejen que esta parte seque y después la quitan con una toalla. Así que voy a esperar unos 5 o 10 minutos y después voy a quitar el producto con la toalla. Ok, ya pasaron 5 minutos, ahora sí hay que quitar el producto con una toalla. Eso fue un pase para quitar el producto, ahora sí pueden lustrar. Ok, ya que tenemos una vez lustrado el producto, si ustedes quieren así lo pueden dejar. Ahora, si quieren seguir usando este mismo producto, lo que pueden hacer, ya que una vez que está lustrado, pueden hacer el segundo paso, que es como ellos lo indican. Mojar otra vez todo el auto, esprayarlo directamente a la pintura, a todo y después usar su agua, ya sea con manguera o máquina de presión, para esparcir y ese sería el segundo paso. Entonces, se aplica el segundo paso, se esparce con agua y se vuelve a secar y ya queda el producto. Entonces, esa es la base. Después, si quieren hacer el siguiente paso, sería el Hybrid Ceramic Liquid Wax. Este es como cualquier otro cerámico, pero es más líquido. Este lo hicieron para aplicarlo después de este paso que hice, para aplicarlo como un wax. Este sería el tercer paso. Y se aplica igual que cualquier wax, con un aplicador de microfiber. Lo aplican en toda la pintura como wax. Este no se va a opacar como el wax. Lo aplican, esperan 3 minutos y después lo quitan con una toalla. Tengo otro aplicador limpio. Tengo dos líneas para empezar. Y como les digo, como cualquier otro wax. un poquito más para la parte de arriba. Apliquenlo así, una sección a la vez, muévanse a otra sección y mientras se mueven a otra sección y pasen de 3 a 5 minutos, ya lo pueden quitar con una toalla. No tienen que esperar mucho tiempo. También cuando aplican estos productos, no los apliquen en el sol. Todos estos productos se aplican en la sombra. Ok, ya pasaron 5 minutos. Otra toalla limpia. Vamos a quitar el producto como cualquier otro wax. Y ya luego empiezo a sentir la diferencia como la toalla. Al principio está un poquito difícil deslizarla por la pintura, pero una vez que vayan quitando el producto, se va a ir penetrando en los poros poros de la pintura y se va a deslizar muy suavemente. Una vez quitado el producto, voltea en su toalla y alustrar. Ahora, ya aplicamos el wax, ya lo quitamos, la pintura está protegida y aquí podrían terminar. Ahora, digamos que pasan unos días y quieren volver a lavar su auto. ¿Qué pueden hacer? Es lavarlo normalmente con el jabón que ustedes quieran y como ya tenemos la base, lo que van a hacer en este siguiente paso sería, después de que está lavado y está mojado, aplíquenlo otra vez. Si quieren aplicar este en la siguiente lavada, no tienen que esperar 6 meses. Este es para darle fuerza a lo que ya tenemos en la pintura. Lavan, está mojada, lo aplican y con la máquina de presión lo vuelven a quitar el producto para que se vuelva a penetrar en la pintura, la secan y ya está. Ahora, el siguiente paso sería este. Este funciona como cualquier otro detallador. Le va a dar fuerza a los productos que ya tenemos en la pintura, pero digamos que ustedes no sienten la necesidad de lavar el auto completamente, sacar la máquina de presión, jabón, cubetas y todo, todo ese rollo. Ustedes saben que a veces tarda mucho y es complicado. Y quieren hacer una limpieza leve porque tiene un poquito de allá de polvo la pintura. Lo que van a hacer es agarrar su detallador como cualquier otro. Esto les va a ayudar a limpiar y a darle fuerza a los productos que ya están en la pintura. Lo aplican en su toalla para que le den lubricación a la toalla y después lo aplican en la pintura. Y el primer paso, si tiene un poquito de polvo, obviamente sacarlo así. Sacar el producto para sacar todo el polvo y no se raya la pintura. Digamos que ya limpiaron todo el auto, ya le quitaron todo el polvo. Agarren una toalla nueva o volteenla para el segundo paso. Apliquen un poquito otra vez a su toalla y a la pintura otra vez, ya para darle ilustrado. Una vez ya aplicado y ya no hay polvo, porque si dejan polvo y no lo limpian bien, pueden rayar la pintura. Simplemente sacar el detallador. Este sería el último paso. Para eso funciona el detallador, para darle fuerza a lo que ya está en la pintura y para limpiar. Ok chiquilines, espero que esto les haya ayudado a saber cómo funcionan estos productos. Es muy fácil aplicarlos. Y si siguen estos pasos y solamente quieren usar estos productos, es todo lo que necesitan para tener todo el tiempo lustrada, brillosa y protegida la pintura. Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta y nos vemos hasta la próxima. Chau.